La División Jurídica de la Contraloría General de la República realizó un procedimiento administrativo relacionado con el Ministerio de Hacienda y la presunta responsabilidad administrativa en el pago de títulos valores de deuda interna sin contar con contenido presupuestario. Además, analizó la presunta falta de presentación de un presupuesto extraordinario en el año 2018 para garantizar el contenido presupuestario suficiente, conocido como el hueco fiscal dejado por la Administración Solís Rivera. Sin embargo, una publicación del diario digital Cerehoy dio a conocer que dentro de las resoluciones se suspendería por un mes sin goce de salario a la ministra de Hacienda Rocío Aguilar y se inhabilitaría por cuatro años al ex jerarca Elio Fallas. Esta resolución fue aplaudida por los diputados de Ingreso y Gasto Público, quienes meses atrás emitieron un informe sobre el hueco presupuestario y fue aprobado en el plenario por 40 votos. Hoy mencionado por la Contraloría General de la República viene a ratificar el trabajo realizado por la Comisión de Ingreso y Gasto, particularmente la investigación sobre el hueco fiscal. Entre las recomendaciones que en ese informe se habían señalado estaba el tema de hacer investigaciones más profundas. Esta es una, el resultado que hoy tenemos es una de ellas y nos queda pendiente entonces que el Ministerio Público acelere la investigación que está siguiendo también por la misma causa contra el expresidente de la República, contra el ex ministro de Hacienda, don Elio Fallas y contra otros funcionarios públicos. Hoy, 14 meses después, la Contraloría no solamente nos da la razón, sino que además de eso impone sanciones en cinco funcionarios, entre ellos la actual ministra de Hacienda y el ex vicepresidente de la República y ex ministro de Hacienda de la Administración de Luis Guillermo Solís, don Elio Fallas. Sin embargo, extraño muchísimo el porqué Luis Guillermo Solís no fue uno de los sancionados por la Contraloría, por lo que le estoy pidiendo a la señora Contralora, no solamente que me dé un detalle de la investigación que llevaron a cabo, sino que también me dé las razones por las cuales el señor Luis Guillermo Solís fue excluido de las sanciones que el día de hoy se hacen públicas. Tras conocerse estos datos, en el ente Contralor comunicaron. Por encontrarnos en este momento en el periodo recursivo, parte del debido proceso, no se puede ampliar información al respecto, por no estar en firme el acto final, porque en este momento procesal es confidencial. Por su parte, en el Ministerio de Hacienda, a eso de las 3 de la tarde de este miércoles, no se refieren al tema, pues en la resolución también se menciona a otros funcionarios de la cartera, como la tesorera nacional Marta Cubillo. Gracias.